es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se embanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita y no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Palabra de Dios. Qué buena experiencia la del amor, ¿no? Todo lo hace posible. Vamos a escuchar ahora un salmo que va a embellecer este momento.